en el día de hoy tenemos una súper rutina de brazos así que iniciemos con el calentamiento ya sabes no olvides iniciar calentando y al finalizar estirar activa te para ti muévete vamos por los primeros dos minutos un minuto y medio hacer estos movimientos vamos arriba gracias gracias ok ya estamos listos ya estamos calientes así que iniciemos con el primer movimiento un minuto alterna los brazos busca unas pesas que sean retadora para tu parte superior ok si necesitas bajarla lo puedes hacer si necesitas subir el peso también lo puedes hacer es la primera ronda y te estás adaptando a ver qué puede hacer tu cuerpo excelente ahora vamos a lo largo de tu parteralo vamos a coser vamos a ver vamos a leer vamos a ver excelente ahora nuestro segundo movimiento una sola pesa recuerda retadora para ti que te cueste levantarla un saludo Vámonos para el tercer movimiento, en plancha, un push up, levanta y listo, mira bien como estoy colocando los pies, cuando bajo los acuesto y levanto mi espalda. Los puedes dejar en el piso los pies, simplemente mueve la posición y levanta la espalda lo más que puedas y listo, continúa. Perfecto, vamos con el siguiente, te pones de rodilla, vas a estirar una de las piernas, pero la pesa la vas a poner en el lado donde tienes la rodilla, ok, si el lado donde tienes la rodilla es que va la pesa, donde está aflincando la rodilla y vas a levantar el brazo con la pierna contraria elevada, excelente, esto lo vas a hacer de ambos lados. Gracias. Gracias. Vamos bien, vamos bien, ahora vamos a llevar unas pesas más livianas por el tipo de movimiento, la vas a llevar hacia tu frente y lo más que puedas atrás, lo más que puedas, un minuto de esto, puedes cambiar las pesas a más livianas o a más pesadas dependiendo de si puedes hacer el movimiento completo. Gracias. Y listo, reponte y vuelve desde arriba a repetirlo. Si quieres más ejercicios, contáctame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!